Capítulo 23 Domingo 21 de septiembre de 2022, al otro día. Hasta ahora, nunca antes había sentido una paz tan grande dentro de su corazón. Era una paz, que la llenaba en todos los sentidos, y quería quedarse así por mucho tiempo más. Mientras los restos de sueños seguían dando vueltas en su cabeza. Abrió los ojos, pero la luz repentina golpeó sus ojos, dejándola momentáneamente ciega. Dentro de la carpa había un ambiente caluroso, no sabía qué hora era. Pero de seguro el sol ya estaba en lo alto del cielo. Con dificultad, se corrió pensando que caería sobre un cuerpo. Más solo siguió rodando dentro del saco de dormir hasta quedar mirando hacia el otro lado de la carpa. Estaba sola, Frinn se había levantado, y era extraño sentir que su ausencia opacaba esa paz que sintió segundos atrás. No había despertado en toda la noche. Tenía algunos vagos recuerdos de Frinn abrazándola. Descansando a una de sus manos al lado de su cintura, pero respirando lentamente sobre su nuca mientras dormía. Aun estando en sueños podía sentir que su cuerpo estaba totalmente relajado en una posición que jamás había compartido con nadie. Bueno, tampoco había besado en su vida, porque era demasiado pudorosa y cuidadosa con sus modales. ¿Podía tratarse de promiscua? ¿Podía considerarse una mujer ofrecida? No había hecho nada más que dormir tibia y protegida por la pelinegra. Además, entre mujeres eso era más normal o no. Nunca en mi vida he dormido tan bien como hoy. Murmuró desperezándose. Una sombra se proyectó en la carpa amarilla. Alguien la estaba llamando. Han. Espere un minuto. Soltó su cabello. Se sentó en el saco de dormir con la camiseta blanca hasta sus muñecas y los pantalones deportivos grises hasta los tobillos. No quería que malinterpretara las cosas. Estoy abriendo. Espere. Corrió la cremallera de la carpa por completo. El aire tibio golpeó su cara, pero mucho más el perfume masculino del bello turco parado a su lado. Esos ojos eran intensos. ¿Señor Oscar? ¿Sucede algo? Sí, su mala cara la estaba asustando. No quería que la tratara mal. ¿Alguna vez vas a tutearme? Tengo la misma edad que Frin. Cuando me hablas de usted, es como si yo estuviera en un rango superior con respecto a ti. Dime Han, háblame de tú. ¿Entendido? Está bien, señor. Rebeca meneó el rostro y sonrió hacia él. Está bien, Han. ¿Necesitabas algo? Quería saber si te sientes bien. Frin me dijo que tu carpa tenía un agujero, así que cambiaron. Ella arregló la tuya y se durmió allí y que tú lo hiciste aquí. Sus mejillas, que seguramente ya tenían rojas, se tiñeron más. A Rebeca no le gustaba mentir, pero desde que había pisado la tierra en el siglo XXI, estaba mintiendo. ¿Sabes qué hora es? Rebeca negó. Es casi la una de la tarde, todos están en pie y pronto prepararemos el asado para el almuerzo. Hoy habrá cabalgata, hay actividades para todos los que han acampado. ¿Será un día movido así que levántate pronto, sí? Han le giñó el ojo antes de revolver el cabello y salir de allí riendo. El turco era precioso, tanto en su personalidad como en su físico, pero el destino era sabio, y a Cavendish no le provocaba nada en absoluto. Como pudo y con algunas pertenencias Rebeca fue al baño que disponían en el sector de camping. Todo se veía limpio y brillaba como porcelana, pero ella no iba a sentarse allí. Había estudiado de todo y aprendió que había cosas que llamaban microbios que causaban enfermedades, microbios de otras personas que podían dañarla. Se duchó, se vistió y colocó crema en su rostro, también protector solar porque a pesar de que estuviesen en otoño. El sol seguía quemando como si estuvieran en pleno julio. No le gustaba maquillarse tanto. Había descubierto en su propio rostro una belleza natural que le agradaba lo suficiente. ¿Vas a cabalgar con nosotros? Una de las dos chicas del grupo estaba a su lado cortando lechuga para la ensalada. El camino aquí es precioso, los paisajes son bonitos, lo pasaremos genial. Apostarán a que no podré avanzar más de diez metros sin caerme. La inglesa lo dijo con tranquilidad, no pretendía buscar problemas. Hannah se sonrojó, avergonzada por la actitud que había tenido ayer. Ah, bueno yo, es que… es que eres demasiado correcta. Hannah se había dicho que la amiga y colega de Frin era toda una señorita. Pero no le creímos, es decir, todas las mujeres se comportan diferente cuando están con ella. Hannah lo decía abriendo sus ojos para darle importancia al asunto. Rebeca sintió que el estómago le ardía, pero siguió preparando las ensaladas. ¿Qué le importaba que otras se le ofrecieran de esa manera a Frin? Aunque pensándolo bien, debía velar por el propósito de su viaje, tenía que impedir que ella se fijara en otras chicas. No podía fijarse en nadie, más que en ella, porque sólo así podría tomar en cuenta a su reencarnación, es decir, a ella en el futuro. Rebeca no se las imaginaba con cola y orejas, pero quizás tenía otra connotación en el siglo XXI. Bueno, esas muchachas pueden comportarse como se les da la gana, la señorita y yo, quiero decir, Frin y yo no estamos relacionadas de esa forma, por Dios. Recién cuando se acercaron a las mesas de madera disponibles por la reserva, pudo ver a Frin. Sus cejas estaban fruncidas, parecía de mal humor, aunque hablaba con todos como si nada estuviera pasando. Quería acercarse a agradecerle lo que había hecho por ella, mentir, pero no pudo porque justo Zorn se sentó a su lado. Le brillaban los ojos de deseo. Su camiseta de manga corta mostraba el vientre. Usaba pantalones cortos que le llegaban como tres manos más arriba de la rodilla dejando a la vista sus piernas casi por completo. No estaba acostumbrada todavía a que las mujeres se vistieran de esa manera y que la sociedad las aceptara. —Frin, ¿podrías servirme cerveza? Zorn estiró su cuerpo, sus amigos no se daban cuenta porque hablaban con los demás. Frin le sirvió la cerveza, pero sus ojos siempre estuvieron a la altura de su rostro. No bajó más. —Rebeca, ¿quieres que te sirva más carne? Preguntó Non. Han miró a Frin esperando alguna reacción de su parte, pero ésta conversaba con otro amigo. —No, muchas gracias, estoy degustando esto junto al arroz. La mayor parte de la comida tanto cabendís como chanquima se ignoraron, más bien Frin no le dirigió la palabra. —¿Estaba enojada con ella? ¿Habría hecho algo durante la noche que la molestara? En grupo y después de asegurar sus pertenencias. Caminaron para ver el precioso paisaje que había dentro de Bonesty, Debs Regional Park. Cerros, campos y árboles era el lugar perfecto para irse a descansar. Cabendís creyó que acampar sería una experiencia aterradora del siglo XXI. Dormir dentro de algo que no fuese un hogar en medio del campo le daba pánico. Sin embargo, hasta el momento había sido muy bonito todo, la mejor parte sin duda, fue anoche cuando sus miedos se esfumaron bajo los brazos de Frin. —Miren, un conejo! —gritó uno de los chicos. Se acercó tan rápidamente que el ruido de sus zapatillas bajo el césped y las piedras lo asustaron. El pobre conejo salió corriendo y saltando hacia los arbustos. —Queríamos fotografiarlos, eres un aguafiestas. No bromeando golpeó la cabeza de su amigo. Rebeca caminaba mirando todo, las flores, los árboles, el cielo celeste. Una mariposa que volaba cerca empezó a rodearla como si quisiera llamar su atención. Sutilmente se posó en su hombro y después de unos segundos descansó en el dedo que ella alzó para tocarla. —Eres una mariposa preciosa, es mejor que te vayas antes de que corras peligro. Le dio un beso en el ala. Han y Non suspiraron al verla, pero solo Frin la observó con atención. La mariposa se desprendió de su dedo, y como si nada, se quedó en la palma que Chankima dispuso cuando se dio cuenta que se acercaba a ella. Ambas, Rebeca y Frin se miraron unos segundos. —¿Qué quería decir eso? —Porque para el grupo de amigos era divertido, querían fotografías de la mariposa, pero amas sentían que no era una coincidencia. Más tarde, cuando el reloj marcaba las seis y quince de la tarde, todos tuvieron la oportunidad de escoger un caballo y dirigirse lentamente por otros sectores del parque. Querían acercarse al lugar donde estaba la laguna rodeada de árboles. Uno de sus amigos desafió a Han para una competencia. El turco no resistió la tentación de ganar y emprendió un rumbo sin decir el destino. Los demás pensaron que sería divertido seguirlo. Más, cuando Rebeca iba a hacer lo mismo, se dio la vuelta al oír a un caballo relinchar muy cerca. Allí estaba Frin, llevaba un top negro y lentes de sol que cubrían sus sensibles ojos. Era como si el tiempo se pusiera más lento, como si cada detalle pudiese verlo con mayor intensidad. Sus músculos se marcaban ligeramente en su cuerpo de forma armoniosa, la piel le brillaba un poco por el sudor y el calor. Rebeca apretó sus manos porque tenía la tentación de estirar el brazo y acariciar a Frin un poco. Avergonzada de sus pensamientos miró hacia otra parte. No era el comportamiento que una muchacha debería tener. Jamás se imaginó que una mujer la haría sentir eso. Al mediodía estaba juzgando a una de sus amigas por su forma de vestir. Y con Frin no pensaba eso, no lo entendía del todo. Era increíble que pensara en cosas de esa índole. ¿Por qué te detienes? Frin se detuvo un poco antes que la castaña. Porque su presencia, yo, ¿qué podía decir? ¿Qué se había quedado totalmente anonadada con su cuerpo? ¿Qué no había visto jamás a una mujer de esa manera, arriba de un caballo? Porque pensé que usted debía hablar conmigo. ¿Y por qué debería? La pelinegra acercó su caballo al lado de Rebeca, lucía como una princesa sobre él. No debe, aunque yo sí tengo preguntas que hacerle. ¿Hice algo mal? Frin levantó una ceja sin entenderle. Quiero decir, desperté esta mañana sin verla, y realmente agradezco lo que le dijo Jam para que las cosas no se malinterpretaran. Pero después cuando quería darle las gracias en persona, usted me ignora, no me observa. Por favor, si hice algo mal, dígamelo. Darme la mejor noche de mi vida para dormir, por primera vez pensó Frin, había disfrutado tanto dormir junto a Cavendish. Nada, solo que no quiero que nos vinculen, digo. ¿Cómo decirle a la inglesa que no quería ser demostrativa con ella frente a sus amigos, porque tenía la sospecha de que a Han le gustaba? No quería que se separaran en su amistad, aunque no lo comprendería. Ella no sentía nada por Rebeca, que... Por favor, señorita Chanquima, las mujeres con poco sentido de la decencia y respeto a su cuerpo, se lanzan prácticamente sobre sus brazos. Y usted lo acepta encantada. ¿Es porque yo no soy como ellas? La castaña enfadada tomó las riendas del caballo y emprendió una cabalgata hacia un rumbo desconocido. Pero definitivamente era opuesto a donde el resto del grupo se había ido. Tenía tantos deseos de llorar, los sentimientos se mezclaban en su cabeza y en su pecho. No debería sentirse ofendida, no debería sentir celos, pero lo sentía y lo admitía. Ella no era una mujer para vestirse de esa manera, ni siquiera era capaz de llevar un top como Frim. No correspondía al siglo XXI, pero tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para adecuarse a todas las costumbres del futuro. Por no gritar por las sorpresas tecnológicas y así sucesivamente. Se tragó el deseo de llorar, secó sus ojos y cuando miró hacia atrás se dio cuenta que Frim la venía siguiendo. No podía quedarse viendo su figura cabalgando por más de un segundo. Porque sabía las consecuencias al cuerpo que podía tener una caída desde un caballo. La tierra que levantaban ambas empezó a enseguecerle, partículas entraban a sus ojos y los estaba irritando. —¡Cuidado, Rebeca! —gritó Frim, pero fue tarde. Cuando la castaña abrió los ojos, el caballo ya había entrado a la pequeña laguna del parque, lanzado su cuerpo lejos y contra el agua. Asustada gritó, pero tragó agua. El pánico se apoderó de ella, no por estarse hundiendo, sino porque creía que volvería al siglo XVIII sin lograr su misión. Por accidente cayó al fondo en una pileta en de Benchacher y ahora caía en una laguna. ¿Acaso no era una señal? Cerró los ojos preparándose para ser de vuelta a donde correspondía. Pero allí estaba, rozando el fondo con la punta de su dedo y escuchando el ambiente bajo el agua. Cuando comenzó a desesperarse, otra vez una fuerza la llevó a la superficie, fue inevitable respirar. De pronto fue consciente de que su empapado cuerpo estaba pegado al de Frim Sarocha Chanquima. Rebeca no sabía si estaba flotando o si sus pies tocaban el suelo, solo que estaba a un paso de dejar que las cosas se complicaran más. No por su reencarnación, sino por ella que se quedaría con un gran daño en el corazón. ¿Te das cuenta de lo que hiciste? Rebeca sabía que a pesar de que Frim le gritara no lo hacía con mala intención, estaba asustada. Tu cuerpo salió volando por el aire, chocaste contra el agua y te hundiste de inmediato. Rebeca miró su mano, la alzó y la dejó sobre el pecho izquierdo de ella. Su corazón latía tan rápido que podía repetir en su cabeza cada vez que latía. ¿Por qué saliste corriendo? Yo no soy importante, señorita Chanquima, puede dejarme. ¿Usted no quiere que nos vean juntas? Entonces déjeme, susurraba la inglesa. No me refería a eso, es solo que. Rebeca, no quiero que la gente hable mal de ti. ¿Por qué crees que me fui esta mañana? Amas seguían dentro de la laguna, el sol las llenaba por completo. Desperté primero que los demás y me fui a acostar en tu carpa, para que no pensaran cosas malas. De mí pueden decir lo que quieran, porque estoy acostumbrada, pero de ti no pueden. ¿Cómo una mujer que en sus primeros días se comportó muy mal con ella, ahora velaba por su seguridad? ¿Cómo alguien de la que todo el mundo hablaba, podía ser lo contrario a lo que se decía? El cambio del inicio a tan solo dos meses de su llegada era impresionante, sobre todo porque su cuerpo no le temía. Su cuerpo ahora reaccionaba como si fuera acariciado cada vez que Zarocha Chankima le hablaba. Rebeca sintió mucha angustia de nuevo, mucha angustia, porque estaba creando sentimientos por una mujer que no le pertenecía ahora en el futuro. Ni le pertenecerá cuando vuelva al pasado. Como su labio inferior tembló, bajó la cabeza, el cabello mojado apenas cubría parte de su rostro, quería volver para secarse y cambiarse de ropa. Rebeca, el aliento cálido de la voz de Frin rosaba el borde de su oreja, revelaba mucho anhelo, no quieras cambiar. Mujeres como tú, Frin rosaba el borde de su nariz en la mejilla de la inglesa, mujeres como tú hay muy pocas. Rebeca la miró con tanta inocencia, que Frin se vio en la necesidad de suspirar. Quiero que me responda, que sea sincera con mi persona. Si a usted le dieran a elegir una mujer como su amiga o alguien como yo, ¿a quién elegiría? Frin se quedó callada, la pregunta la tomaba por sorpresa y por ello era incapaz de abrir la boca. Además de que aceptar lo que estaba pensando era meterse en problemas. La castaña no se sintió mal por la ausencia de sus palabras. Interpretaba su silencio como la lucha de alguien que vivió toda su vida de una manera, y que no cambiara de opinión de un día para otro. Además el latido de su corazón era intenso. No importa que responda ahora, solo espero responda a esto. Rebeca se paró de puntillas y con un suave toque de sus manos tras la nuca de Frin, acercó su rostro para poder besarla. Cuando sus labios se tocaron fue como una chispa que enciende dinamita. El calor explotó dentro de su estómago y una corriente se expandió por todo su cuerpo. Chanquima suspiró sorprendida, pero por querer más, sus brazos afirmaron la menuda figura de Rebeca por la cintura. Su boca se encargaba de acariciar. Cabendí se sentía aturdida, pero era incapaz de detenerse a pensar que en su primer beso estaba siendo atrevida, y no era inocente como había creído. ¿Por qué sentía que ya había besado sus labios? ¿Por qué necesitaba más? Porque antes ya se habían besado y ella no tenía idea. Chanquima no pudo evitar sonreír entre besos, ella era exquisita en su inocencia, sí, pero la estaba besando por voluntad propia. «Eres hermosa», susurró en su oreja, antes de ser ella la que sostuviera su rostro para besarla lenta y apropiadamente. Era una lástima que aquellas dos besándose dentro de la laguna no fueran conscientes de que Han y sus amigos las estaba viendo. «¿Es esta con Frin?», chilló Zorn apretando sus puños. Han miró la escena con cara de póker, luego desvió la vista a su amiga, mientras apretaba el puño. «Vámonos, vámonos todos». Capítulo 24 Rebeca sentía que el aire le estaba faltando, pero la necesidad de besar sus labios era mucho más grande que respirar unos segundos. Se separaron lentamente, Frin mordió su labio inferior poco a poco, hasta soltarlo y embosar una sonrisa. Tenía miedo, sí, pero sonreía porque había sido realmente placentero besarla. Los ojos de Rebeca brillaban más que nunca. Sus mejillas se habían tornado rojas por el calor del sol y la reciente escena. Su corazón latía tan rápido como el de la mujer que la sostenía. No quería hablar, porque muchas cosas pasaban por su cabeza en este minuto. ¿Qué pasaría entre ellas ahora? ¿Cuándo debía decirle lo de su reencarnación? Aún era muy pronto. «¿Te parece que salgamos del agua?» «Nuestros dedos se arrugaran», dijo Frin. Ambas miraron el agua que bordeaba sus cuerpos. La laguna no era profunda, pero sí estaba helada, o terminaremos resfriándonos. «Está bien, señorita Chanquima». «A partir de ahora me dirás, Frin, no quiero que me trates de señorita Chanquima, o dime como quieras, pero no me hables de usted». Antes de que Rebeca respondiera, la besó rápidamente para evitar que hablara. No entendía qué estaba haciendo o por qué se comportaba como una muchachita de quince años. Pero lo dejaba pasar porque creía que eran efectos del paseo. Además, besarla era exquisito. «Si me hablas formal de nuevo, tendré que castigarte». Rebeca mantuvo los ojos cerrados unos momentos para disfrutar del efecto que dejaban los labios de Frin sobre los suyos. Conservar esa sensación sería una tarea que debía asumir hasta que desapareciera. «¿Y me castiga de esta forma?» Alzó la mirada por sobre su taza de café. Estaban todos alrededor de una fogata. Era la última noche del paseo. Porque al día siguiente se irían durante la mañana, en eso habían quedado de acuerdo todos, solo serían dos días de descanso. Rebeca podía sentir cierta hostilidad por parte de la amiga de Frin que se le había ofrecido en el almuerzo. La mujer la miraba con el ceño fruncido cada cuatro segundos. Pero no era la única, Chan parecía haber perdido el brillo en su mirada, o el tono cariñoso con el que siempre se dirigía a ella. Eran los únicos que actuaban diferentes, porque los demás seguían igual de graciosos, diciendo chistes o contando alguna divertida anécdota. Cabendiz era inocente, pero Sarocha Chanquima sabía lo que había pasado. ¿Era coincidencia que después de darse un beso, ellos se comportaran diferentes? Era evidente que las habían visto sin que se dieran cuenta. «¿Cómo le harás esta noche, Rebeca? ¿Acaso tu carpa no tenía un agujero?» Jalo decía indigente, tenía deseos de sonreírle. Pero recordarla besando tan apasionadamente a Frin le ardía en el pecho. «Le pasaré la mía, volveré a dormir en su carpa», dijo Frin de inmediato. ¿Qué información quería sacar? El turco asintió sin dejar de mirar su varilla y los malvaviscos que se derretían en ella. Estaba contando hasta diez, para no dejar que los celos superaran su inteligencia, que no superaran su fuerza y terminara hablando de más. Esa noche terminó tal cual Chanquima lo dijo, después de que cada uno se despidió. Le pidió a Rebeca que durmiera en su carpa con el saco de dormir. Ella podía hacerse su propio saco envolviéndose entre mantas. Debía ser así por dos razones. Una, la inglesa merecía dormir caliente, y dos, tenía el presentimiento de que más de un par de ojos estarían pendientes de si cumplía o no lo dicho. A la castaña por supuesto que le costó conciliar el sueño, estaba tibia, sí, pero no era lo mismo dormir entre los brazos de Frin. No era lo mismo que sentir sus susurros, o sus caricias sobre la frente, para dejarla descansar de mejor manera. Los menores ruidos de la naturaleza despertaban sus sentidos, dormir así se hacía difícil. Sobre todo cuando incluso el roce de las hojas en los árboles era incómodo. Que la noche terminara ya. A Chankima le pasó exactamente lo mismo, con la diferencia de que ella, si se levantó para caminar un rato por la zona de camping, y distraerse un momento. Eran las tres de la madrugada, la luna era la única que brindaba luz natural a estas horas, creando sombras curiosas sobre el césped. Una suave brisa acariciaba su cuerpo, su cabello y las hojas de los árboles, la noche estaba preciosa, y ella era la única testigo para decirlo. No solo era la ausencia de Rebecca entre sus brazos la que la mantenía despierta, también la actitud de su mejor amigo le preocupaba. Jamás le dijo algo cuando estuvo con una chica tras otra en el pasado. Solo le daba consejos y tomaba muy ligeramente el hecho de que Frin apenas los tomara en cuenta. ¿Pero ahora qué excusa había para que actuara tan diferente? Fácil, una mujer especial que llegaba a su vida tenía que gustarle también a Han. No me gusta a mí, simplemente estoy cayendo con eso, de que ella es diferente. Se dijo una y otra vez para ver si surtía efecto y terminaba creyéndoselo. No me puede estar gustando, no puede, yo no soy así, no puede gustarme. La pelinegra lo decía apretando sus puños y su dentadura, sabía que al final Rebecca terminaría recuperando su memoria y se alejaría. Tenía razón en una cosa, solo que no era un asunto de recuerdos o falta de ellos, era algo mucho más profundo que eso y que, aunque nadie lo supiera, incluía a una tercera persona que también volvió a nacer. Dos semanas después, viernes 3 de octubre de 2022. Todos los alumnos estaban encantados, con la melodía que fluía desde los dedos de su profesora hasta transmitirlo por las teclas del piano. La clase había terminado, pero por primera vez, ellos le pidieron que tocara algo para poder escucharla. La pieza que tocaba era algo nuevo, Rebecca decía con orgullo que había sido inventada por ella, y aunque recibía adulaciones por eso. Pensaba que ninguno de ellos tenía cómo saber que era música creada a principios del siglo XVIII, cuando no sabía qué hacer para matar el tiempo. Llevaba dos meses y dos semanas en el siglo XXI, no sabía por cuánto tiempo más tendría que estar acá. Así que debía aprovechar cada una de las oportunidades que la vida le ofreciera, para hacer de esta experiencia la más linda y menos dolorosa posible. Cuando dejó el piano, recibió aplausos de todos ellos, Rebecca era la fuente de inspiración de esos muchachos y no rompería aquello. Pero no todo era tan tranquilo como lo parecía. Los alumnos se despidieron y rápidamente abandonaron la sala. Ella se quedó frente al piano unos segundos más, para seguir tocando, solo que ahora tenía otra espectadora. Puedes seguir tocando, no te haré nada, lo prometo, Enfa sonrió revelando e inspirando tranquilidad. Estos días trató de evitar cualquier contacto con ella en el teatro, pero ahora se vio en la necesidad de acercarse. —Es en serio. —¿Necesita algo? —Sin decir una palabra Enfa le indicó el piano. —¿Realmente me quiere escuchar tocar? —Ella asintió. De pronto se sintió torpe, sentirse observada por alguien ajeno no era de su agrado, sobre todo porque a veces tenía pánico escénico. —De acuerdo. —La castaña volvió a repetir la melodía que minutos antes tocó para sus alumnos, como siempre se dejaba llevar una vez empezaba. La tailandesa percibía sentimientos que otro artista no tenía cuando tocaba. Definitivamente no era la Rebeca que conocía, había algo en ella tan curioso que quería averiguar. Además, después de tener una sola sesión con la gitana, la curiosidad había crecido el triple. Eso fue magnífico. Enfa aplaudió provocando que la muchacha se sonrojara. Qué extraño era saber que no era su mejor amiga. —¿Pero quién podía ser? —¿Cabía la posibilidad que fuera su gemela perdida, incluso cuando sus padres no lo supieran? —¿Estás ocupada ahora? —Tengo que volver a casa. Rebeca sabía que llegando al departamento se encontraría sola. Freen estaba en la primera semana de rodaje de su película que tenía locación en Vancouver, Canadá. —¿Hay alguna razón para que me pregunte aquello? —Me gustaría conversar contigo, Rebeca Cavendis, esta vez sin que nos interrumpan tus amigos. —¿Es posible? —Conozco un lugar muy tranquilo que me gustaría visitar. —Nadie las detendría, por supuesto. Freen estaba kilómetros de distancia, y Han prácticamente no mantenía contacto con ella. Con la excusa de que estaba muy ocupado en el hospital, pero ante cualquier cosa podía llamarlo. Caminaron juntas en silencio por la calle en un precioso atardecer, no era un silencio incómodo. Pues ambas trataban de reflexionar sobre los problemas personales que tenían. Rebeca pensaba en cómo había sido estos días desde que compartió un beso con Freen y llegaron del campamento. Extraños era la única palabra que se le ocurría, extraños porque Chanquima no volvió a besarla, ni hizo intento de ello. Seguía con la relación de siempre, incluso ella había vuelto a tratarla de usted. ¿Se arrepentía de besarla? ¿Se había aburrido y buscó a otra? No quería ser de esa mujer psicópatas que buscaban el porqué de todo, pero simplemente era evidente que ella no era igual que en el campamento. ¿Qué te parece este parque? No hay mucho ruido cerca, hay bancas de piedra y algunas fuentes. Dijo Enfa y Rebeca se tensó. Una fuente de agua le traía recuerdos de esa noche. La castaña asintió antes de que se acomodaran en una banca, bajo un árbol precioso lleno de flores rojas. Los autos no pasaban mucho por el sector, porque era una zona más residencial que comercial. Bien, supongo que esta vez no les dirás a tus amigos dónde estamos. Es en serio cuando te digo que no te haré daño. Aun cuando sepa la verdad. Enfa se quedó callada. ¿Cómo saber aquello si ni siquiera sabía de qué trataba todo? La gitana le pidió mantener la mente abierta. Pues, usted sabe, no soy su amiga, no soy su alma que ha salido de su cuerpo, aunque de cierta forma meneó la cabeza. Pero somos iguales, tenemos la misma voz, no el mismo acento, pero sí la misma apariencia, tampoco soy su gemela. De serlo sus padres tendrían ecografías de gemelas, Rebeca siempre fue una, susurró la muchacha. ¿Una clonación? ¿Eso eres? No, jamás se ha clonado a una persona. ¿Qué es una clonación? Rebeca nunca había escuchado esa palabra, no le sorprendió la mirada de sorpresa que le dio la tailandesa. Es decir, no, no soy una. ¿Podrías decirme la verdad de una vez por todas? Le temblaba la voz. Me estoy asustando. Rebeca se paró y se sentó en la fuente de agua más cercana, quería que Frim fuera la primera en enterarse de la verdad, pero era imposible. Una persona que no tenía pretendido conocer, vio con ella antes de tiempo. Miró el agua de la fuente que se movía con lentitud, sumergió una mano y sostuvo una moneda allí. Decir o no decir la verdad. Alzó sus ojos cafés a los rasgados de Enfavara que se había sentado en la fuente. No parecía ser una mala chica, ella no le haría daño, porque realmente quería mucho a su otro yo, ella debía creerle, como fuera que el destino lo quisiera. ¿Qué le ha dicho la gitana? Enfa apretó los labios, no era una mujer a la que le gustara demostrar muchas emociones con desconocidos. Pero simplemente la situación la superaba, sus ojos estaban húmedos. ¿Qué, si quería ver a mi mejor amiga despierta, debía acercarme a ti y tener una mente abierta? Mente abierta, Dios. ¿Por qué? Su amiga perdió la conciencia un 22 de julio. No es así. La asiática asintió, no le había dicho eso, no que recordara. Yo llegué un 22 de julio a la casa de Fins Rocha, yo viajé por el tiempo y caí en su departamento. Al ver la expresión en el rostro de la tailandesa supo que no era bueno. Es en serio. Puede preguntarse a la señorita Changkima cómo me encontró. Enfa apretó los puños, su cara estaba de color rojo y la mandíbula le temblaba. Es lo más estúpido que he escuchado. ¿Puedo creer la clonación incluso, pero viajar en el tiempo? ¿Me ves la cara? Eso es. Charlotte le pidió que tuviera una mente abierta, le temblaba la voz, quería llorar. Le juro que lo que digo es cierto. ¿Qué otra explicación habría para que seamos iguales? Rebeca Armstrong es mi reencarnación. Yo soy Rebecca Armstrong nacido hace 300 años atrás. Basta. Basta de decir eso. Tú no eres Rebeca. La castaña decidió pararse y alejarse un poco para no ser agredida. Era totalmente entendible la actitud de Enfavaraa. Porque nadie creería que había viajado a través del tiempo. Si a ella al principio le costó aceptarlo. ¿Por qué a la otra chica no le costaría que no era testigo? Es lo más enfermo que me han dicho en la vida. Pero Charlotte. Qué gitana ni qué nada. Puras blasfemias. ¿Crees realmente que te ve la suerte? Solo es un juego de palabras. Entonces, ¿cómo explica el hecho de que seamos iguales? Necesito que alguien me crea, por favor. Esto fue una pérdida de tiempo, una total y completa pérdida de tiempo. Antes de irse, su brazo fue capturado por la mano de Rebeca. Tenía muchos deseos de llorar por sentirse estafada. No le gustaba que la subestimaran por el hecho de tocar el violín. Que creyeran que no tenía cómo defenderse, o que era una mujer completamente sumisa ante las personas. Rebeca está sin despertar en el hospital, la trasladaran a su casa. Su familia gasta mucho dinero en estudios para saber qué le pasa y tú. ¿Y tú juegas con algo tan ridículo como lo que has dicho? Es, es una falta de respeto para la familia Armstrong. La inglesa soltó su brazo para dejarla ir, si no tenía pruebas. ¿Cómo podían creerle? No había registros históricos que tuvieran peso. Quizás muchos mencionaban la tragedia de los cabendís con su desaparición, pero nada más. Frinzarocha, murmuró. Enfa se volteó lentamente para observarla, un día, cuando pueda. Solamente pregúntele a la señorita Chankima cómo me vio la noche que me encontró en su departamento, que me describa en todas las maneras posibles. Cuando lo haga, cuando lo haga nos volveremos a reunir. Busque en internet la teoría entre el amor y el tiempo. Enfa negó con la cabeza y se apartó lo más rápido posible, era lo más absurdo que le habían dicho jamás. ¿Pero por qué la curiosidad picaba dentro de su cuerpo? Estaba segura que Frinz le respondería algo que no serviría de nada. ¿Reencarnación? Como cristiana no creía en ello, aunque no sabía que Dios les otorgaba esa oportunidad a sólo unos pocos que realmente la merecieran. Rebeca se quedó así, se sentó en la orilla de la fuente de agua, apretándose los dedos. Si no buscaba pruebas, habría serios problemas cuando decidiera enfrentarse a Frinzarocha para contarle la verdad. De pronto recordó una cosa, no le había dicho a Enfa que no le nombrara a Frin algo relacionado con la reencarnación, o todo el plan se vendría abajo. Sumando al hecho de que ella la lanzaría a la calle por creer que estaba loca. Dios. Señorita Enfa. Dios mío, señorita Enfa regrese. Regrese. Cuando quiso correr, el teléfono en su bolsillo comenzó a vibrar. Rebeca miró atenta a la pantalla de su teléfono y con sorpresa se dio cuenta de quién era. ¿Por qué la llamaba la madre de Frinz? ¿Por qué la llamaba la madre de Frinz?